...que dice, viva a todos, viva a todos. Esto es una cosa que ha ido evolucionando con el tiempo, José, y no es nuevo, porque Disney quiere hacer rato con esto. A mi ex compañero, o sea, este es una ola quien quiero mucho, Disney es mega pro gay. Y yo les voy a contar, Disney fue la primera empresa en los Estados Unidos, de las grandes empresas, ya a comienzos de los 90, incluso mediados de los 80, es la primera empresa norteamericana que reconoce los beneficios sociales de las parejas de los gays, o homosexuales, como le gusta a la abuela que uno diga. Entonces tú podías, en esa época ni siquiera existían las uniones civiles en los Estados Unidos, entonces si tú tenías ahí una pareja de tu mismo sexo y llevabas mucho tiempo viviendo, tu pareja tenía acceso a, no sé, seguro de saludito. Fue gracias a Disney que las otras empresas comenzaron a copiar esto. Ahora, Disney tampoco nada de tonto, porque si está en contra de los gays se le van los artistas, los dibujantes, los diseñadores, los vestuaristas. Y también Disney hace una cuestión súper entretenida, que una vez a la semana en el año hace los días gays en Disney, donde todos los gays viajan a Disney y un día están en Magic Key. Es que yo fui el año pasado y es súper entretenido. Un día van a Magic King, vamos a otro día a PodCenter y lo entretenido yo te voy a decir cómo funciona. Porque la gente cree que es como ir a webiar y aquí esto sí que es político, abuela. Ahora, es súper entretenido, porque tú vayas a Disney, todos los gays vamos con una polera roja, ¿cachai? Entonces tú entras a Disney y ves que la mitad de la gente está con polera roja y la otra mitad son familias con niños. En esta mitad, ¿y por qué se ríen en el switch? ¿Qué les pareció chifras? Porque no es un poco como de discriminación. Jaime es en Disney, por favor vístete, por favor. Pero nadie es un poco discriminatorio, eso es como decir, onda, yo soy gay, no se me acerquen. No, porque finalmente, ¿cuál es el experimento social? Que tú entras a Disney, veis a familias con niños y en la misma fila veis a gays. Y te dais cuenta de... ¡Qué horror! ¿No van gays con familias? Sí, pues mamás con guaguas, mamás con polera roja, papás gays, mamás gays. Si en un ambiente familiar la gente no va a webiar, ¿cachai? Entonces tú entras a Disney y veis visualmente que los gays y las familias con niños están todos mezclados y todos pasándolo el descueve. Ahora, esto es muy político que acabo de decir, la abuela no lo escuchó. Sí lo escuchó en un sexo. No, 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 no. Abuela, como gay, como buena loca chilena me retiro indignado. Indignado. ¿Puedo hablar yo que tengo hijos de 5 años? Ale, vaya. ¿Qué le importó que la comunidad gay se haya retirado? No, no. No sé por qué la comunidad gay se está retirando porque yo estoy feliz de que esto suceda. Soy realmente feliz, 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 feliz de que pase esto en una serie como Buena Suerte Charlie me había dado lo mismo que hubiese sido en otra, digamos. Mis hijos ven esa serie y ven otras más de Disney y en general me parece que todo lo Disney es tan compuestito a veces. Es bien interesante que la familia que está en la serie que dan antes o después es de distintos colores, por ejemplo, porque son hijos adoptados. Y en esta, en esta se vea por primera vez en un capítulo, ojo, que uno de los hijos dice, no es un personaje estable, sino que uno de los hijos le cuenta a su papá que efectivamente hay un niño que tiene dos mamás. Y lo dice con una naturalidad que es justamente como lo toman los niños, de manera natural. No es un tema complejo, le digo yo, para los otros papás que aparecieron en esa... Eso, qué lindo, Disney, qué maravilla como Disney. Abuela, en esa nota vimos varios papás que decían, a mí me complica, no sé cómo explicar, si no les hay que explicarle nada. Los niños son inteligentes y entienden. Yo quiero preguntar, yo quiero preguntar, porque teníamos en la nota, orden, orden, un poquito de orden. Teníamos en la nota algunas opiniones disidentes que decían, es un tema complejo, es algo que quizás yo quisiera tratar en mi intimidad. ¿Te parece que es respetable? ¿Debe un canal transmitir este tipo de contenido? Yo creo que, yo creo, o sea, personalmente le quiero decir a esas mamás que se complican, que no se compliquen, porque no hay nada más natural que la vida misma. Los niños cuando ya ven que esto es normal, lo ven dentro de una normalidad, ¿no es cierto? No preguntan nada. ¿Y tú crees que esas madres enfermas del mate se están dejando de preocupar por lo que tú les estás diciendo? Bueno, espero que sí. Pero transparentemos. Yo se lo digo a personas que ahí están hablando de manera súper, siendo súper honestos. Quiero transparentar algo. Que a ellos les da nervio. Y yo les encuentro que quizás no saben cómo tomar. Sí, pero es que siempre cuando quiero preguntarte algo a ti, a ti puntualmente. A ver, Jaime Coloma. Yo como una persona que está en este minuto con una cabeza roja, quiero preguntarte a ti. Ya, tengo como... Ellen DeGeneres participó y tuvo un muy importante show. Una famosísima conductora de televisión norteamericana que... Y humorista, una humorista mujer. Una revésita de pelo corto. Ellen DeGeneres, además activista de las lesbianas, digamos. Exactamente. Y muy connotada, tuvo un programa de televisión sitcom que se llamaba Ellen. Sí. Y se lo cancelaron. Donde ella decidió salir del clóset, digamos, en televisión. Y se lo cancelaron. Y Disney, que era la productora, se lo canceló. Justamente por eso. Ah, mira. Entonces, ¿por qué te lo pregunto? Porque yo creo que hay dos discursos. Porque esto fue en los años 90. No creo que Disney se lo haya cancelado. Fue Disney la que se lo canceló y de hecho fue un... Oye, ya me tienen alta con su laterona. Pueden ser que yo quiero... José, con todo respeto, fue un escándalo de proporciones. Y a mí me sorprendió la situación. Y ella quedó muy, muy dolida. La... La... ¿Cómo se llama? El sitcom no se transmitía por Disney Channel porque justamente era la... Esta área, digamos, que cuando Disney... Era televisión avienta. Y los que cancelan, sí, era un... El sitcom... Disney no siguió produciendo las series. ¿Estás confundido? Estoy inquietando un poco. No. No, no. Me siguió produciendo la serie. Bueno, déjame... Bueno, dale, dale. Perfecto. La gente puede creer en la historia Coloma y yo les voy a contar la mía. ¿Cuál es el programa? Ellen DeGeneres, el programa, era un programa de una cadena de televisión. Es la cadena de televisión la que cancela el programa. Ya. Disney, de hecho, tiene en Epcot Center una gran atracción de los dinosaurios, que es como el show de los dinosaurios de Ellen DeGeneres, que probablemente les tiene que haber contado mucho dinero. Disney ha estado totalmente... Ahora, lo que quiero decir aquí, transparentar una cosa y le quiero preguntar a la abuela, que el otro día... Pobre abuela no puede hablar. Abuela, hable usted. Abuela, la palabra es suya. No, pero ¿qué me vas a preguntar? No, porque transparentemos finalmente. Yo creo que... No, abuela, es que yo creo que usted me puede responder muy bien. ¿A qué le tiene susto la gente con los papás gays? ¿Con los papás gays? Sí. O las mamás... No, yo creo que el mercado le tiene pánico a cualquier cosa que se salga de la fila, de la fila diseñada por el mercado, en la que la heteronorma es una condición de base. Es un mundo que funciona a partir del patriarcado, sería largo, pero créanme eso, o sea, la heteronorma es fundamental para que el mercado funcione. El poder es rico, es católico, es blanco y es sobre todo masculino. Hombres. Entonces, el poder es masculino, por la pregunta que tú hacías, ¿por qué las mujeres son masculinas y son por eso? Porque tenemos un aprendizaje, la heteronorma, de que el poder es masculino. Ahora, perdón, me quiero referir a este tema de Disney. A mí me extraña ver a todos ustedes, personas sumamente inteligentes y cultas, a José Miguel Feliz, con su camiseta roja, disfrazado a Mickey Mouse. No, no le doy Mickey Mouse, le carga a Mickey Mouse. Quiero contar que, por favor, no nos vayamos todos a vivir al mundo socialista de Disney, donde existe la igualdad y donde por fin todos los cánones son verdaderos. La monarquía no existe. Porque no es así, queridos ingenuos compañeritos. O sea, a Disney lo único que le interesa y por lo que te puso la camiseta roja a ti es vender, ¿ya? Porque tú no ibas gratis a Disney, me tinca, al día gay. Bueno, es bien caro el día gay y a lo que alude Disney básicamente es a la capacidad de consumo que tiene la comunidad gay, ¿ya? Y los gays, los que no me gusta la palabra, los homosexuales permisibles y particularmente las lesbianas permisibles, son unas determinadas lesbianas. Unas lesbianas bien portadas desde el punto de vista del mercado. No, por ningún motivo, la maravillosa potencialidad que tiene el mundo gay o el mundo homosexual, que es lo que hace que la abuela ame la homosexualidad, que es su tremenda potencialidad subversiva, ¿ya? Eso está abolido desde Disney. Son todos homosexuales bien portados con sus camisetas puestas en el día gay. ¡Ay, qué pesado! Sí, es verdad, pues. Esos son los aceptables. ¡Ay, qué pesado! Pero ahora, respóndeme el otro. No, respóndeme, respóndeme. ¿Qué? ¿A qué le tiene miedo, crees tú, cuando escuchas a Evelyn Bravo decir que no, que a ella le da nervio? A la potencialidad subversiva. ¿Sí? No. Básicamente la potencialidad subversiva de la vida. A Evelyn Bravo. Por supuesto. A ella le da nervio decirle... Perdona, pero a ella le da nervio decirle a sus hijos, los papás se complican mucho con esto. ¿Pero qué? Porque hay dos hombres que se aman o dos mujeres que se aman y se pueden dar besos y andar de la mano. ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? Porque no saben cómo explicarlo, porque ellos en realidad están criados. Porque tienen una potencialidad subversiva respecto del sistema. Están criados desde otro, desde otra visión, de una visión que discriminaba a los homosexuales. Ellos están criados así, los niños son fáciles y son cero, atados con esto. ¿Pero por qué al patriarcado se le ocurrió adjudicarle lo bueno a lo masculino? Porque podrían haber dicho, homosexuales son maravillosos. Déjenme contarle una anécdota que habla de cómo son los nuevos niños. Ya. En un colegio, una niña se vestía todos los días de hombre. Ya. Y yo le pregunto a un niño y le digo, oye, ¿y a esa niña la molestan mucho? Y me dijo, no, es la Presidente Curso. Todo lo contrario, los niños actuales entienden la diversidad y la aman. Bueno, por lo mismo, para hacer circular, me parece el colmo, y con esto, por lo menos yo cierro, me visto y me voy, porque estoy desnudo. Me parece el colmo lo que justamente planteaba Ivette Vergara, porque eso es un discurso. Es un discurso comparar a los ladrones con los gays. Es un discurso, y hay que cambiar ese discurso de una vez por todas. Hay que naturalizar otro tipo de cosas. Porque es mucho más importante esto. Aquí lo que la gente quiere decir, y digámoslo honestamente, es que la gente considera que los homosexuales son degenerados. Y que padres homosexuales pueden violar a sus niños, madres homosexuales pueden abusar de su hijo, y eso es lo que les causa nervios. Y cuando hablan de que finalmente el tema les cuesta, es una homofobia un poco más amigable. Pero cuando el degenerado es hombre, ya no les parece tanto. Y porque sentimos el compromiso de seguir debatiendo este tema, es que lo continuaremos en línea.